Noticia de Estados Unidos de América. Trump les recuerda que nombrará un fiscal especial para investigar a Biden si gana las elecciones de 2024. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que si gana las elecciones presidenciales de 2024, nombrará un fiscal especial para investigar al actual mandatario, Joe Biden, y a su familia por supuestos actos de corrupción. Amigos, Trump hizo esta declaración durante un acto de campaña en Nueva Jersey. Un día después de ser procesado por un tribunal federal de Miami por el caso de los documentos clasificados que retuvo en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. El titán acusó a Biden de ser el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos y de estar bajo el control de China. También afirmó que Biden y su corrupto departamento de injusticia han intentado destruir la democracia y perseguir a su principal oponente político por cargos falsos y fabricados. Trump se refirió al reciente informe que reveló que Biden habría recibido un soborno de 5 millones de dólares de Ucrania a cambio de favorecer los intereses del país europeo. Según Trump, este hecho demuestra que Biden representa una amenaza para la seguridad nacional y que debe ser investigado por un fiscal independiente. Nombraré a un fiscal especial de verdad para perseguir al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia culpable de Biden, dijo Trump ante sus seguidores, que le cantaron el cumpleaños feliz al cumplir 77 años. Trump se declaró inocente de los 37 cargos que se le imputan por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, y dijo que otros presidentes, como Bill Quentin o George W. Bush, también cometieron errores similares sin ser acusados. Además, defendió su autoridad para desclasificar material sensible a su antojo y criticó al fiscal especial Jack Smith, encargado del caso, por realizar una cacería de brujas. Trump se convirtió ayer en el primer presidente o expresidente estadounidense en afrontar una acusación federal. El exmandatario ha insinuado en varias ocasiones que se presentará a las elecciones de 2024 para recuperar la Casa Blanca. Mis amigos, estas son algunas de las noticias más destacadas sobre Estados Unidos que les he traído hoy. Si quieren saber más sobre este tema, pueden consultar los enlaces que les he proporcionado o también pueden dejarme sus comentarios o preguntas sobre lo que hemos visto hoy. Me encantaría saber su opinión. Y con esto me despido, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad. Se les quiere. Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad. 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 Gracias.